La verdad que me gustó mucho el tema del debate, sobre todo el que haya existido debate. Me pareció que fue súper positivo porque es una demanda de la gente, es decir, es la primera vez que vamos al ballotage, se define nada más y nada menos que cuál es el rumbo que va a tomar la Argentina, si vamos a seguir en este paso donde tenemos un Estado fuerte, un Estado presente que está al lado de la gente, o si vamos a dejar toda la suerte del mercado, y es el mercado el que va a definir las cosas sin ninguna intervención de nadie. No son definiciones menores y que la gente esté preocupada y ocupada en estas cosas me ha parecido positivo. ¿Crees que Daniel logró convencer a los indecisos? Mire, yo creo que muchos sí se han definido, me gustó verlo a Scioli firme, seguro, y sobre todo que planteé tres interrogantes que son claves y que no han sido contestados. El primero que va a pasar con la economía, digamos Macri dio entre, mira Daniel, mira Daniel, 10 millones de vueltas, pero no explicó realmente qué va a hacer con la economía, qué es lo que va a pasar con el dólar, si va a devaluar o no va a devaluar, no dijo absolutamente nada con relación a esto. Quedó muy en claro que para él la ciencia y la tecnología es un gasto, lo había dicho, tuvo la oportunidad de aclararlo ahora y no aclaró nada. Y la verdad que a mí me parece que si nosotros tenemos un futuro como país, es apostando mucho a la ciencia y la tecnología y al progreso que pueden traer estos elementos. ¿Qué significa que Daniel haya elegido la ciudad de Orán en los últimos días de campaña? Bueno, para mí es muy importante porque significa dos cosas. Fíjese, mientras el economista de Macri dice, no nos vamos a preocupar que venga un caudillo del norte o del sur, que equivale al 3% de los votos nada más. O sea, eso, el futuro, o el ministro de Economía que plantea Macri es lo que dice, menosprecia al interior. En lugar de eso, Scioli ha venido al interior, ha hablado acá de un tema que verdaderamente nos preocupa y creo que en Orán en particular, bueno, en Capital también preocupa mucho, que es la cuestión de la droga. La provincia ha avanzado mucho con el tema de la defederalización, o sea, la policía está atacando el microtráfico, hay un montón de condenados, hay sentencias, pero queda muchísimo por hacer. Y para poder hacer esto realidad y poder poner más efectivos y más seguridad, evidentemente necesitamos a un presidente fuerte que tenga esa decisión política, la decisión que Scioli ha manifestado aquí en este acto. ¿C Scioli va a ser presidente? No me cabe ninguna duda.